Esta canción metió en grandes problemas a un cantante de Japón Y es que estamos hablando de la canción de Loli Gold Rekin Siendo que ya hablamos respecto a la gran controversia que tuvo esta canción Y como es que no debes engañarte por ese ritmo bastante pegadizo Y es que tan solo el trasfondo que tiene esta canción es algo bastante preocupante Además de tocar un tema bastante crudo para la sociedad en general Y es que estamos hablando de Yokohama Donde ha participado mucho en el programa llamado Okazanto Oishino Compartiendo distintos bailes en lo que son sus redes sociales personales Sin saber que son la coreografía de la Loli Gold Rekin